¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Me parece, Valentín, que nosotros podemos intentar el contacto con la gente que puede hacer dos cosas. Una, hablar por la cultura, otra, hablar por el fin, adicto, y al fin no tienen destinos. Son plantaciones diferentes, pero además que tienen destinos diferentes, la consecuencia necesitaría enseñar gente teórico-práctica que nos sabe de los dos temas, de los dos temas y del fin. Y además gente que nos sabe del nuevo sur, de la incidencia que puede tener todo esto con relación a la de la carne. Yo no estoy comprometiendo, digo que qué gente, de qué nivel conseguimos que venga y decirle, porque estamos en condiciones de conseguir para que el Mercosur vacular no ande en el carácter. Una, por otra.